Como NN fue ingresado el cadáver de un habitante de la calle que falleció en la entrada de la clínica médicos S.A.S. de la capital del Cesar. El cuerpo del sujeto, que al parecer pertenece a la tercera edad, duró tendido en el concreto durante varios minutos, hasta que las autoridades policiales hicieron presencia en la zona y lo acordonaron. Las causas de la muerte son desconocidos y solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las verdaderas causas de la muerte. Hasta medicina legal se acercaron varias personas a identificar el cadáver, pero las características físicas no se asemejan al oxiso. Mediante las huellas dactilares tratarán de establecer su verdadera identidad.